Música 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 Pasate el blon, pasate el blon Pa' que huelen mi imaginacion Sigue mi flow Sigue mi down, esta buena la controlo yo Pasate el blon, pasate el blon Pasate el blon, pa' que huelen mi imaginacion Sigue mi flow Sigue mi flow Esta buena la controlo yo Ando de fiestas To' los fines de semana Fumo marihuana Consumo de la blanca Tengo lo que quiere Y no me falta nada Vida, fiesta, plata Y ella en mi cama Música Ellos me odian, su novia me aman Tengo lo que quiero, no me falta nada Ellos me odian, su novia me aman Tengo lo que quiero, no me falta nada Ahora me voy a encontrar Para todo esto lograr La gente me va a mirar La gente me va a mirar Todos me van a escuchar Contigo todo lo que quiero Con esfuerzo me lo he ganado Si subo yo y aguanta el cielo No te pongas todos abajo El lentito que no bajes Solo deja que te relaje Como se siente atrás en mi cárcel Con este músico Se hace gracia Quieren un poco de esto Escucha que voy a decir Quiero de lo verde Tenerlo en mi mano Y poder conseguir Quiero de lo malo Y lo bueno para conseguir Si me matan Un día al cielo Me voy a subir Reguelo y veo todo purpurear Viviendo bien una película Escucha a negro Nota como andando Parece real Pero lo falso Es cierto que no bares Solo deja que te arreglaré Que tal se siente mi parce Vuestra música pasaste el pase Pásate el blunt Pásate el blunt Pa' que huele mi imaginación Si que mi down Si que mi down Está bien a la control yo Pídete un toque y no bares Solo deja que te relaje Que tal se siente mi parce Ponte el bus y pásate el pase